Oye, y siguiendo con este tema de la Miss Earth Panamá, Carmen Jaramillo, seguimos con la notita de voz de Susana Nel, que da sus declaraciones sobre este tema, porque dice que no ha tenido contacto con ella y que no sabe nada de ella, y otras cositas más, vamos a ver. Bueno, no he tenido la oportunidad o la posibilidad de conversar telefónicamente con Carmen, de hecho la última comunicación que tuve con ella, al igual que durante toda la última semana, fue por Instagram. Desafortunadamente, ella, tengo entendido, tiene su teléfono dañado y eso de alguna forma le ha imposibilitado ciertas cosas. Mira, con referencia a las declaraciones y todo esto, en efecto, yo creo que todo viene de la mano de la sorpresa de que ella no haya entrado a la finalista, pero creo que no hay que hacer mayor drama. Eso fue lo que sucedió y uno tiene que aceptar las cosas. Sí es cierto que hay informes que han empezado a llegar, incluso el primero me llegó 30 minutos antes de que empezara el concurso, pero son cosas que tengo que conversar directamente con ella, no son cosas que se van a ventilar en los medios de comunicación. Yo no estuve en Viena, pero no puedo por eso desmentir lo que tú, Amanda, has dicho en televisión. Los informes que tengo yo son bastante similares, pero también tengo que escuchar a la candidata y conversar con ella. Si hay cosas que corregir en el camino, en el futuro, pues se harán. Bueno, ella es nuestra reina y seguirá teniendo la misma consideración con que la tratamos durante todo el tiempo previo al concurso internacional. Yo me siento satisfecho porque creo que cumplimos en todo y más de lo que la gente se esperaba y no vamos a crear una polémica con ella. Bueno, yo creo que más claro, como la voz no puede quedar, de que justamente lo que yo dije el día lunes no es una cosa que yo inventé, se estarán en la cabeza y con sus propias palabras, el organizador del Miss Air, de que a él también le han llegado los mismos comentarios que yo comenté, que justamente yo dije los mismos informes, es algo que yo no inventé, es algo que yo dije el lunes, me llegó a mí, lo comparto, y por eso justamente ese mismo día invitamos a Carmen Jaramillo a que desmintiera o aclarar estos rumores, así que creo que la verdad es que a mí lo que me muestra de estas situaciones y nos ha pasado mucho aquí en Cholibur, es que las personas, cuente, cuando hablan de ella no ven el programa, entonces siempre llama otra persona malintencionada, es que, man, dijeron esto, esto y esto, y te arrastraron y te subieron, no sé qué, y que Amanda dijo y Amanda dijo y Amanda dijo, pero como no ven las cosas por sus propios oídos, o no las escuchan y no lo ven con sus propios ojos, se envenenan y de verdad no lo ven, o sea, sí, aquí vimos un montón de cosas que fueron los informes que nos llegaron, que él no se usará en el acá, decir que él también le llegó, pero él no ha podido hablar con Carmen para ver si es verdad o es mentira, entonces creo que justamente de nuevo Carmen te abrimos las puertas aquí del purgatorio, porque hoy intentamos llamarte, hoy te escribimos por WhatsApp, te escribimos por Facebook, por todos los medios posibles, sabemos que no tienes celular, igual por todos los medios hemos tratado de localizarte, no pudimos porque en verdad nos gustaría que vengas aquí al purgatorio a aclarar cualquier clase de rumor, a aclarar cualquier clase de informe que nos ha llegado. A mí me llamó la atención que ella también alegó mucho y es que no, que dijeron que yo me la pasaba hablando por celular, etc., y que su celular se dañó, entonces, sí, tu celular se ha dañado, pero a mí me extraña, por ejemplo, que ella haya llegado y que todavía no se haya comunicado con Cecil Anel, eso me parece algo súper raro, ojo, que no lo tome ofensa porque, de nuevo, yo quería que tú ganaras, y me parece súper extraño, pero me parece súper extraño que ella haya llegado de Viena, de realizar una representación increíble de no quedar en el cuadro y que ella no haya hecho ese report, ese como conclusión con Cecil Anel y que Cecil Anel no pueda saber nada de ella. Y lo peor de todo, como que Cecil Anel utilice un medio como el purgatorio para exhortar a Carmen de que por favor se comunique con ellos o vaya a las oficinas que ya sabe dónde están para poder hablar de esto, o sea, nadie sabe de ella, nadie sabe de nada, y obviamente eso justamente da para especular cosas. Hay que también decir una cosa, que Carmen es una niña joven, es una peladita, como diríamos aquí en Panamá, una muchachita joven que realmente probablemente tiene mucha carga emocional ahorita mismo por todas las cosas que les han pasado en el concurso, por todos los comentarios, por todas las cosas en redes sociales, y muy probablemente se siente como que, man, quiero unos días para descansar, no quiero saber nada de esto, me voy a tomar un descanso rápido y voy a entonces ir a hablar. Pero hay que pensar de todo porque no se puede tampoco especular. Vamos a darle la oportunidad a Carmen de que se comunique, ojalá que se pueda comunicar pronto con Cecil Anel porque la verdad es que sí tiene que, ¿sabes? Como hacer su reporte de lo que pasó. Y ojo, más 100 lunes, vio que se dijo esto y decir, oye, Cecil Anel, ¿cómo está? Y más entonces después, si ves que Cecil Anel la ha llevado a esos informes, o sea, yo siento que yo trataría como que localizar a César, claro, culminar porque fue una proeza tan grande que contó con Realiti, que contó con entrenamiento, que contó con ella un viaje a Viena, que a mí me parece súper extraño que ella no se haya comunicado.